¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, vale, vale, vale Ok, vale Veo nada más a uno Ahí estamos Vamos, súbate, súbate, súbate Uy, ya noto balas, es cierto Oh, shit, cálmate Relájate Dame balas Ok, vale Vamos a cambiar esto Esta arma me gustó mucho Ahí estamos Ok, agarra esto ¿Dónde está? Ok Oh, fuck me Oh, Dios Ok, ok, ok Vámonos Oh, fuck me Ok, rápido Oh, ya Cálmate Cúrate rápido Cúrate en corto Cúrate, cuérate, cuérate, cuérate Ahí vamos Muy buena Otra vez, otra vez Vamos Ahí estamos Ok, vale, vale Ah, ok Lo veo, lo veo Uf De monos, no les doy No les voy a dar desde aquí, ¿verdad? No manches, ¿por qué no les doy, bro? Ok Creo que vamos a brincar de estos Ok, vale Oh, fuck me Vale, me tengo que acercar Ok, vale, vale, vale Uno y abajo Ahí estamos Ya, gracias Y el otro Había dos, ¿no? Y para colmo Ya solamente tengo una bala Oh, qué onda, vale Son dos Mucho cuidado Hay que buscarla Diablos Oh, fuck me Oh Oh, demonios Demonios, demonios, demonios Rápido, rápido Quítatela, quítatela Oh, shit Oh, fuck No mames Vámonos, vámonos Uy, Dios Mátalo Ahí está, gracias Vamos, vamos De este lado también Ahí está, vámonos Oh, fuck ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Esta gente Es una locura Y lo peor Es que no tengo No tengo las armas Que tiene Ellie Pero con las armas Que tiene Ellie Ya Sí puedes mantenerla Todo eso Pero Oh Oh, Dios Esto va a ser difícil Tengo dos balas Es que, güey ¿Dónde está este Este bastardo? Pero ¿Dónde está esta arriba? Porque al menos Yo no la veo O lo veo Ah, señor Ah, ok Creo que lo veo No, no, no Creo que tiene que estar Aquí arriba Me voy a acercar Por aquí A ver si A ver si no me ve A ver si no me escucha Mejor dicho ¿Dónde estás? Por Dios Por Dios Lo escucho aquí al lado, güey Por Dios Bro, te lo juro Que no escucho nada Más bien No veo nada Ok Puedo fabricar Más bombas Que yo creo Que no es tan mala idea Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cállate, cállate, cállate Vámonos, vámonos Eso A casa Ahí está Ay, es que por eso No nos escucho Hasta que esté súper cerca Porque van Sí van lento Vámonos Vente para acá Tranquilo Fue difícil Fue difícil Estos güeyes son un problema Oye, yo creo que sí Puedo agarrar el hacha Mejor Estamos Y pues sí Vámonos Conocí en este juego Todavía hay como Ocho güeyes por ahí Pero mínimo Ya acabamos Con la primera parte Si se puede hacer así No, por aquí parece Que no hay nada Necesito Necesito Vanas, güey Ok No mueves Cállate Oh, ya está Ya son todos A ver, voy a limpiar El edificio Ahora sí Bueno Ok Ya, ya son todos Ya Vaya, vaya, vaya Gracias Ok Balas Balas Cinta No hay balas No Ok Vamos a recargar Vean, ya, ya Tengo once balitas Estamos A ver tú Ok Tuerquitas No he encontrado Ninguna mesa de crafteo Con esta morra Yo creo que ya me pasa Alguna Porque dudo Sí, yo creo que ya me pasa Alguna Una mesa de crafteo Nada más que como estoy Yendo a lo loco Con esta morra Pues no No, este No me he puesto A investigar bien Ok Parece que aquí No hay nada Ok, vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Hola señores Ya no hay gente Hay infectados Ok 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 Ojalá Owen No haya venido por aquí Owen está bien Bro Owen está bien Tú eres Hulk Si puedes O una escopeta Esto servirá Que bueno Anda Pensaba que era de Owen Pensaba que era de Owen Iba a decir No Owen Pobre Owen A ver L3 mirar Ahí estás Solo tengo que llegar A la calle Sí, sí, sí Ya Ok Ya llegamos Puedo hacerlo Sí, sí podemos With the red A ver A ver Vamos a seguir buscando Buscando Estamos buscando Oh, genial Tenía genial Ahí está Perfecto, perfecto Una mesa de crafteo Sí Vamos Minecraft Minecraft A ver Vamos a mejorar esto Esto Creo que me sale mejor Le puse más estabilidad Porque Esta arma O sea Ya es muy buena Ya es muy precisa Pero un poquito más No estaría de más ¿Sabes? O sea Perfecto Gracias Sí Qué bonita tu arma Ya Vámonos Ahí vámonos Cuatro Ay Cuatro Ya Qué bonona Oh ¿Qué encontrar aquí? A ver Una carta de los Scars Cabel Cabel Cuando un niño nace Para los Serafitas Es como una pizarra en blanco Nada más que potencial Ah, nada más que potencial Desarrollaste este potencial Más allá de mis expectativas Más descabelladas Perdóname Perdóname por no estar presente En tu ceremonia de iniciación Recuerdo a mi propio padre Aliviando el dolor de mis mejillas Con hojas de eucalipto Empapadas de agua fría De lluvia Olvidarás el dolor con el tiempo Pero los cortes Siempre estarán ahí Para recordarte La sabiduría De nuestra profeta Somos héroes imperfectos Por consiguiente Nos hacemos imperfectos Ante sus ojos Que ella te guíe A través de la tormenta De todos los días de tu vida Que siempre encuentres Tu fuerza verdadera Estoy muy orgulloso de ti Tu padre Esra Qué tierno Qué loco Exacto La verdad es que La primera vez que estoy de acuerdo Con esta morra Ok Ahí estamos Ok Perfecto 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 Vámonos Uf Ok Ok Hay un ladrillo Así que probablemente Tengamos que hacer cosas A ver Patrullando Oh Qué buena onda Esto es para llevar ya Las dos pistolas ¿No? Sí Mira Mira Uf Ubro 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 Ok Dos balas Nueve balas Perfecto Perfecto Me tengo que aventar Ouch Ouch Maldición Tengo que seguir vagando Pero cumplirá su propósito Entonces Deberíamos ayudar A buscar a las fugitivas Emily llevará un grupo En el bosque Cuando anochezca Ella las encontrará Ok Parece que solo hay dos arriba Nuestra profeta Haga justicia Con esas apostatas Que sirvan de ejemplo A los demás Oye Relájate un chingo Demonios 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 Vámonos Oh Me parto Ah Me parto Ahora es que Pensaba que iba a dar vuelta A la derecha Ok Tranquila Ahí estamos Tranquila Tranquila Ya Muérete Ok Parece que ya no hay nadie aquí Eso 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 Temanme Oh Fuck me Bueno Ok Me estás pudriendo Que no te mate Bro Ahí está Gracias Ok Perfecto Ahí está Uno Vamos Vamos Asómense Asómense Perros Ok Aquí mismo Ok Ok Vamos Perro asqueroso Vamonos Ahí está Vamos Que otro Que otro Lo que me encanta de esta mujer Es que no manches Es Hulk O sea Esta mujer Yo creo O sea Neta Neta O sea Si me atrevo a ir así Como de Oh Pizza Así en corto Porque bueno Esta mujer No manches Es Hulk Es el Capitán América Ah Ok Que soy pendejo Ay bueno De verdad La estabilidad De estas armas No me gusta para nada Uy Quirotela Ouch Cielos Uf Dios Uf Dios Uf Dios Eso es Ok Tenemos buenas y malas La verdad es que creo que solamente quedan dos Uh Probablemente no me esperen si caigo por acá Ok 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 No manches What the fuck Eso es la cabeza Uh Pizza Pizza Vamos Hola Chop Uy No mamis La verdad es que si relájate un chingo Wey La verdad es que si relájate un chingo Ok Vale Vamos Ahí está Uy Dios Uy Dios Rápido agarrar armas Balas 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 No hay balas No hay balas Ok Ok Me quedo una bala Hay que hacer que valga la pena Ok Bueno pues valió la pena Ya GG Entró corriendo al edificio Aquí en el edificio Si ya estás solo Estúpido Creo Ay No me juegues Ay Para casa si lo maté No escaparás No me voy a escapar Te voy a asesinar Cerdo No No lo guíes No manches Esta estúpida Si lo guía De verdad Vamos Espera infeliz Ahí está No manches Esta estúpida Si lo guía De verdad Guíame Automáticamente No sé El spitiru De esta señora Si les dice Oh esto aquí Ok Ok Comienza a husmear Husmear cadáveres Eso 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 Vamos Ok Solta Hola Ok Perfecto Perfecto Si 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 Recargan No manches No Hubo balas Que valieron la pena Hubo otras balas Que si no Me pasé de terreno Ay vale Mientras Aquí hay Aquí hay cosas Muchas cosas Muchas Muchísimas Ajá 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 Dame esto Dame esto Muchas cosas Gracias Gracias A ver Vamos a ver Que más hay Que más hay Que más hay Ok No No Esta chica Me dijo Que tenía que ir bajando Tenía que bajar Entonces tengo que seguir bajando Baja Abajo 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 Tengo que llegar a la calle Ya lo sé Cállate ¿Dónde estás? Ok Lo veo Ay no Son dos Demonios Ok Tiro largo Oh shit Ok Demonios No manches Como me vio Eh Oh si Yo soy Hulk Maldición No vas a ganar A la perken Oh shit Ala Oh no No Ala Fergen Ouch Eso si hasta a mi me dolió Cabrón Ala No manches La arranqué La oreja Esa morra Pobrecita Oye Relájate un chingo Hace Como me pongas Hace 20 años Me parto Hace 4 meses Ok Bueno 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 Recuerdos Recuerdos bonitos De esta gente Que me interesa Owen Owen Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Todo está bien? Si ¿Es un mal momento? No Decoro ¿Qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos ¿Más o menos? ¿Sabes qué? Solo ¿Qué tal Si no hablamos de Isaac Por un minuto? ¿Pero por qué Isaac Es tan poderoso? ¿Qué es un mal momento? Échale un vistazo Procésalo ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Solo tomé unas luces Espera ¿Alice está aquí? Salió con Mel Ah Oh ¿Lo puedes acudir con el control? A ver No sé cómo funciona el este Bueno No sé Ya ¿Cómo les ha ido Con la vida En pareja? Mate a alguien Bastante bien Si digo Ella es muy dulce Triste No como yo ¿Verdad? Pues Bajo ese rudo exterior Igual puede ser muy dulce Tienes mala memoria Memoria Selectiva Ok Bien Bien En fin Se siente bien Entonces Esto se ve Complicado ¿Qué es eso? No toques Abigail Ok ¿Haces un experimento? Algo así Preparo licor de primera Si eres buena Te daré Qué suerte Ok, gracias ¿Tomaste clases de arquería? ¿O algo así? Algo así Oh, sí Estaba tratando No sé Yo creo que se paraba aquí en medio Y trataba de darle a todos los blancos No manches Tú eres un crack Mel Owen Eso explica el blanco Ah, sí Mel y yo Tenemos una competencia Ah, no creo que te guste Es Muy complicada Sé lo que haces Y funciona ¿Qué hago? Bien ¿Ves que son blancos? Sí Golpea los que puedas Antes que acabe el tiempo Ok Si gano Quiero mi nombre escrito ahí De acuerdo Ok, vale, vale, vale Vamos a Uno menos Estoy orgulloso de ti Dos menos Y uno menos Ah, bien por ti Olvídalo Aquí arriba hay otro Oh, mierda Cinco Ya casi Vamos Vamos Ah, o sea Si me puedo mover Yo estoy aquí como baboso Ah, ok No 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 ¿Dónde está el otro? Aquí ¿Se escondan? No, creo que no Me siento muy orgulloso en este momento ¿Cuál falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Ok Espera, ya Buscando Buscando Estoy buscando ¿Dónde está? Ah, ay, ay Oh, shit Ahí está Gracias Soy crack ¿Pero qué? Ay, casi No, hombre A la primera ¿Ahora te agrado? Sí Mucho Eres buena en todo Cállate y apúntame en la pared Claro Luego ¿Qué es? ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No No le importa Pues escribe mi nombre, Owen Chau Muy bien Ahí está Ahí está, ya No chilles Bórralo, bórralo Bien, hay una última cosa que quiero que veas Ok ¿Y ahora siempre? Exacto, gracias Ok ¿Acaso es el cuerpo de ese capitán? Porque ya lo vi la otra vez ¿Qué sabe? Dime que no le pusiste un gorro de Papá Noel ¿Qué? ¿Qué? No Pobrecito, hijo de su fértil madre A ver, vamos A ver, Owen A ver, ¿qué hiciste? A ver Es un lado Después de ti ¿Qué es todo esto? Festivo Tienes que lograr el efecto Toma asiento Observa la vista O sea, ellos viven aquí Están chidos los recuerdos Pero pues Sí los veo muy necesarios Es linda Ay, como sea Ignorante ¿Quieres que mienta? Sí Obviamente Ouch A ella le gustan Las cosas de Navidad Y Es nuestro primer año Así que Creo que es adorable Creo que puedes irte al diablo No, ojalá Alguien me quisiera así Para hacerme un regalo No te lo mereces ¿Qué? ¿Un regalo? O alguien que me quiera Alguien que te quiera Porque es una Obsesiva Estás loca ¿Por qué tienes tan buen humor? ¿Yo? No deberías entrenar hoy A ver Cuando sale Encontré al hermano de Joel Está en un asentamiento En Wyoming ¿Cómo lo supiste? Capturaron a unos luciérnagas Que sirvieron con él Pensé que se fue Hace muchos años Sí ¿Entonces Estos tipos Se comunicaban con él? Es una pista Llegaré hasta el final Bien Pero sabes que Aunque esté ahí Y logres hallarlo Tal vez no sepa Dónde está Joel ¿O sí? ¿Joel? ¿O sí? ¿Lo saben los otros? Todos lo saben Mel incluida Nos iremos la otra semana Isaac nunca dejará Que tanta gente Salga de la base Ya lo hizo Mentira ¿Quién piensa más En la justicia Que Isaac? Sabe lo que hizo Joel Oye Haremos esto juntos ¿Cierto? Pero se me hace estúpido ¿Qué? Claro ¿Y cómo pasaron De ser luciérnagas A lobos? O sea Eso sí me interesaría saber O sea Dijeron Oh ya no podemos Ser luciérnagas Entonces haremos Lobos Ruff ruff O sea No entiendo No sé No sé Se me hace estúpido O sea ¿Por qué si ellos Querían ser luciérnagas ¿Por qué no siguen Siendo luciérnagas? O sea No entiendo Pero bueno Oh no Ya ya Estamos en el presente Vaya No me gustan Sus recuerdos De estos morros Están chidos Todos Pero es como Ya Honestamente No me importan Ellos Ya Nos dicen pagar Como perros Asquerosos No manches Me dio un martillazo En la silla Menos ahí Chau Es una lobo Capturada Chau A la dios No juegues No juegues No juegues No juegues No juegues La virge Mamamis Están anidados En el mar Están anidados Oh Tal vez que me encuentran Oh ¿Bien? ¡L戲! ¿Cómo que, Yara? ¿Dónde está la otra apóstata? Toma la perra Corten sus alas ¿Cómo que corten sus alas? ¿Qué, qué, qué? ¡Hala, Firclin! ¡Ah, pinche loco asquí! ¡Hala! ¡Ay, por perra! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¿Quién eres? ¡Ay, tómala! ¿Quién es ese? ¿Es owe? ¡No manches, qué crack en eres owe! ¿Qué crack en eres? ¡No! ¡Ulo! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Uy, qué buena eres! ¡Qué buena! Eres una crack Eres una maldita crack ¡No mames! ¡Tú también eres una pendeja, wey! ¡Eres una pendeja! ¡Fuoco! ¡Ayuda! ¡Ah, es un niño crack! ¡Los demonios se acercan! ¡Bájala! ¡Es una de ellas! ¡Rápido! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No manches! ¡Hala, firkling! ¡No manches! ¡Tenga cuidado! ¡El niño parece ser un crack! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Perro infeliz! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡No mames! ¡Déjalo, perro! ¡Ahí estamos! ¡Mogana! ¡Déjalo! ¡Eso! ¡No, niño! ¡Ahí voy! ¡No manches! ¡Es que este niño es un crack! ¡Maldición! ¡Oh, fuck me! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Imbécil! ¡No manches! ¡Este niño es un crack! ¡Eh! ¡Con dos, weyes! ¡O sea, iba con dos! ¡Buena del borde! ¡Hay que correr! ¡Ahora! ¡Hay que correr! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok, chicos! ¡Ok, ok! A partir de ahorita tengo que correr con estos niños porque son unos cracks Pero yo creo que lo voy a dejar por aquí porque llevo 40 minutos grabando No sé cuánto me voy a tomar, eh... Bueno, cuánto voy a tardar todo esto No sé después No quiero hacer 50 minutos de video Entonces, chicos Pues muchas gracias por ver el video Ya saben que si os gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos mañana O al ratito No sé cuando está subiendo esto En el siguiente video, ¿vale? Muchas, muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!